Bueno, vamos a hacer una chacarera. El autor de esta chacarera que vamos a cantar ahora es el señor Carlos Carabajal. Es una chacarera que se llama Algarrobo y Sentimiento. El que quiere la puede bailar, así que bailarines hay. La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisajes de amor. Desde la infancia tierra agresce, ardida de sol, pero su huella es el acento que hoy tiene vivo. En ella crecen los mistones, aroma y sabor. En ella cantan los bollullos como canto yo. Soy santiagueño quemadito por ese calor. Te quema el alma de nostalgia y así lejos me voy. En ella silban los crespines su llanto y dolor. En ella sueñan los changuitos, un mundo mejor. Leyenda y vida se transmiten en coplas de amor. La puerta abierta es el mensaje de su corazón. La luz que alumbra los caminos suele perfumar La flor y fruto que madura sola en el tunar Así es mi pago, santiagueño, ese es mi color Algarroba y Sentimiento en mi corazón Gracias, gracias. A los bailarines le hicimos una trampita ahí entre medio, pero bueno.